La Comisión de Armonización de la Convención Constitucional discutió la metodología y la forma de votación, adelantando en lo que ellos llaman lo abstracto, el debate en materia de los vacíos que quedaron en el primer borrador de la nueva Constitución. En el Comité de Normas Transitorias, en tanto, comenzaron a discutir sobre el futuro de los actuales senadores y cómo se respetará su mandato. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. La Comisión de Armonización, que por estos días está sesionando en Calama, ya realizó su primera votación, aprobando por 38 votos a favor una propuesta de la Secretaría Técnica que plantea el orden de los capítulos contenidos en el texto de nueva Constitución. En la Comisión se abrió un extenso debate previo a esta votación sobre las atribuciones de la instancia, la metodología y sobre cómo proceder a la hora de encontrarse, por ejemplo, con un vacío. Un ejemplo recurrente que se dio en la instancia que lo sacó a la conversación, por ejemplo, el convencional Fernando Atria, Cristian Viera, entre otros, fue lo ocurrido con el quórum de aprobación de normas de reformas constitucionales en el Congreso, en el Poder Legislativo. El viernes pasado, recordemos, se rechazó en el Pleno un bárrafo que contenía la regla de los cuatro séptimos, que es el quórum que se tenía establecido para reformar la nueva Constitución en caso que ésta sea aprobada en el plebiscito de salida, quedando así a la interpretación jurídica. Algunos dicen que ahora que no se cuenta con un quórum por parte de la Convención Constitucional, la regla sería mayoría absoluta en ejercicio o podría ser mayoría simple en algunos casos, es decir, los parlamentarios presentes. Es un tema que algunos sectores buscan subsanar, ya que la aprobación por mayoría en el Congreso no es el camino, dicen algunos constituyentes. El convencional del Frente Amplio, Cristian Viera, explicó que la discusión a fondo debe darse cuando se presenten los casos específicos, adelantando que podrían encontrarse con la siguiente situación, que algún inciso dependa de otro. Allí, dice él, se encontrarían con una incongruencia que debería ser subsanada, dice el abogado constitucionalista. Por su parte, el convencional por la UDI, Rodrigo Álvarez, expresó que a juicio, a su juicio, la Comisión de Harmonización no debe ceñirse a estos aspectos de fondo. Frente a los casos, los podremos detectar. No podemos tener una discusión en abstracto. ¿Dónde yo detecto que podría haber una incongruencia? Interpretación que, por cierto, está abierta a la disputa. En que, al no aprobarse el quórum, sin embargo, persiste un inciso final que habla de quórum, de incisos anteriores. No creo que tengamos la atribución para llenar vacíos. Parte de lo que fue el debate en la Comisión de Harmonización, se abrió esta conversación durante la jornada de ayer, en esta primera sesión, en donde se abordaron los temas de fondo de las facultades de esta instancia. Bueno, el quórum de reforma constitucional claramente es un vacío que no logró despejarse en el pleno de la convención constitucional y si hoy debiera regir en el Congreso, así como están las cosas, este sería para algunas materias por mayoría de los presentes o mayoría absoluta que vendría a ser en ejercicio. El Ejecutivo había recomendado, recordemos, en su último informe que el quórum regiera in actum, es decir, en el momento en que la nueva Constitución entre en vigencia, en caso, por supuesto, que se apruebe el 4 de septiembre. Para algunos este no es el camino. Escuchemos las interpretaciones de los constituyentes. Habló el convencional por renovación nacional, Cristian Monqueber. También se le consultó sobre esta recomendación que hace el Ejecutivo de que los quórum rijan in actum al coordinador de la Comisión de Normas Transitorias, Eduardo Castillo. Mi impresión es que, al menos estos cuatro años, esas reglas del juego se mantengan. Cambiar los quórum de inmediato, y el gobierno lo deja claro, porque le cuesta conseguir los quórum para poder conseguir reformas, cómo, el estado de emergencia intermedio, les conviene bajarlo. Me parece medio complejo eso. ¿Qué iba a pasar con el Congreso actual? Yo creo que en eso hay que estudiar mucho para ver si una propuesta, efectivamente, se puede aplicar de inmediato o no. Bueno, ustedes lo pueden escuchar, no hay nada claro. Es un debate en lo abstracto, dicen algunos, porque todavía no se han dado artículos tangibles, por así decirlo, que ya están sobre la mesa. Se está realizando el debate sobre la metodología, sobre cómo proceder. Bueno, ayer sesionó la Comisión de Normas Transitorias. Se escucharon las propuestas preliminares de algunas comisiones temáticas, como derechos fundamentales, por ejemplo, el tema de la salud, pensiones. Se habló de formas de Estado. La propuesta de esta instancia de respecto de cómo comenzaría ya a implementarse lo que son las asambleas regionales, el Estado regional que pasa de un Estado unitario a un Estado regional, y por supuesto, sistema político. Sobre este último se habló respecto a los cargos de elección popular, y en conversaciones de pasillo ya comienzan a surgir ciertas ideas sobre qué ocurrirá con los senadores recientemente electos, que en dos mil veintiséis, cuando se instale la Cámara de las Regiones, todavía les van a quedar cuatro años más de mandato. Recordemos que nosotros habíamos señalado hace algunas semanas que se había propuesto que era una idea que rondaba, que los senadores que fueron recientemente electos y que les quede todavía cuatro años se integrarían a la Cámara de las Regiones. Es una idea, pero comienzan a surgir nuevas propuestas, comienzan a tomar más fuerza. Una de ellas es la que ayer planteó el convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza. Este plantea que se interrumpa el mandato de los senadores recientemente electos a los cuatro años y que para que sean parte de la Cámara de las Regiones, en vez de que pasen automáticamente a esta instancia, tengan que ser reelectos. Ante esto también concordó la convencional Marcela Cubillos de Vamos por Chile. Aquí el Senado se elimina. Entonces una cosa es decir, el Senado existe hasta el 2026, pero después que el Senado deja de existir, que sigan existiendo senadores, me parece que hay una contradicción. Que sea electa de manera íntegra y que en el caso de aquellas senadoras y senadores que cesarían al cuarto año y no al octavo, puedan tener la posibilidad de presentarse para elecciones de Cámara de las Regiones. Claro, es decir, interrumpir el mandato de los senadores recientemente electos. Y es un tema que genera cierto complejo a la hora de hablarlo, porque, claro, se tiene sobre la mesa este problema de qué va a pasar con la otra mitad del Senado que va a seguir en ejercicio. No va a poder funcionar un Senado solamente en su mitad. Y es por eso que otros concuerdan como el Partido Socialista, el Frente Amplio, en que no es el camino a interrumpir ese mandato, sino que se debe hacer un proceso de transición y que estos pasen de manera automática a la Cámara de las Regiones. Escuchemos al ex vicepresidente de la Convención, Jaime Baza, del Frente Amplio, también al socialista, César Valenzuela. O sea, estamos pensando en personas que fueron electas recientemente con un mandato determinado por ocho años. Además, pensando que la Cámara de las Regiones es el continuador legal del Senado. Que la mitad de las regiones que correspondería a elegir senadores eligieran representantes regionales y la otra mitad de los cuales fueron elegidos recientemente integraran derechamente la Cámara de las Regiones. Es una de las alternativas. Una de las alternativas que se tiene que barajar en estos días es comentarles más o menos el cronograma que se espera para la Comisión de Normas Transitorias. El martes finaliza el plazo para ingresar indicaciones a las propuestas que ya fueron aprobadas en general en las comisiones temáticas respecto a la implementación de la nueva Constitución. Y el jueves de la próxima semana ya comenzarán a votar los constituyentes de la Comisión de Normas Transitorias. Mañana se espera la llegada acá en la región de Antofagasta del ministro de la Secpress, Giorgio Jackson, entonces para que exponga ante la Comisión de Normas Transitorias sobre estos insumos que el día de ayer se hicieron públicos y que hicieron llegar a esta instancia, a la Convención Constitucional. Caterin Tomás. A ver, mira, varias cosas. Esa discusión, cuando se dice discusión en abstracto, es que es buena la discusión en abstracto porque después tiene aplicación práctica. Cuando se habla en abstracto se habla de principios, se habla de conceptos y por lo tanto rehuir la discusión en abstracto con respecto a si hay competencias, facultades para llenar vacíos o no, yo creo que es muy importante porque si no, se va a aplicar casuísticamente sin tener un concepto previo y eso origina arbitrariedad. Lo primero es ponerse de acuerdo con la idea que van a tener y después aplicar esa idea, pero no de acuerdo al gusto individual para el momento preciso y de acuerdo a las propias conveniencias. Yo no sé si tiene facultades la Comisión de Harmonización para llenar vacío. Mi impresión es que no. No la tiene. Yo creo que no la tiene. Hay una discusión, pero digo, mi impresión. Yo no estoy diciendo, yo no sé en el sentido que yo creo que no, porque leo el texto y no veo dónde está esa palabra vacío. Claro, acá se habla de incongruencias, por ejemplo, que tienen que ser subsanadas, por ejemplo, ya desde el punto de vista jurídico. Si es que un inciso depende de otro y el que está aprobado todavía le falta un inciso anterior que está rechazado, ahí dicen hay una incongruencia, entonces tiene que ser subsanada esta materia. Ahora bien, el día de ayer, Caterin Tomás, en la Comisión de Harmonización se dio un debate respecto a esto y el coordinador de la Comisión, Daniel Bravo, junto con la coordinadora, Tami Pustinlík, indicaron cuáles son las facultades de la Comisión de Harmonización. Que claramente son temas de redacción, corrección ortográfica, sintaxis, no se podrá alterar por ningún motivo el contenido, el fondo de los 499 artículos que fueron despachados a la Comisión de Harmonización. Nosotros consultando respecto a cómo se va a destrabar este nudo, claro, nos dicen la facultad, de acuerdo al reglamento, la tiene la mesa. La mesa va a determinar finalmente, en caso de que se presenten efectivamente estos nudos sobre la marcha, cuál va a ser la atribución de la Comisión de Harmonización y si es que se podrán votar temas para llenar algunos vacíos o no. Pero pongo un ejemplo, 6 normas que fueron rechazadas por el Pleno, incluso algunas fueron rechazadas por el Pleno más de una vez, y quedó ahí algo que no se normó, no se reglamentó en la Constitución. ¿Puede la Comisión de Harmonización llenar ese vacío cuando hubo una expresión de la voluntad del Pleno? Yo creo que no. No puede pasar sobre la voluntad del Pleno. Creo yo. Porque si no, entonces que empiecen a legislar ellos. Me parece algo tan obvio. Eso por una parte, yo sé que es una discusión larga y habrá que ver todo el texto constitucional, que además es larguísimo, y por lo tanto hay que, yo creo que los auditores también deberían hacerlo, sumergirse en este texto constitucional. Aunque vayas a sufrir algunas modificaciones en su redacción, en esta Comisión de Harmonización, ya están los 499 artículos. Eso por una parte. Con respecto a los quórums, a mí me parece que aquí hay una discusión muy profunda. ¿Por qué? Porque la actual Constitución establece en muchas materias quórums más exigentes que la mayoría simple. Y resulta que la nueva Constitución, el principio general, es la mayoría simple. Los quórums calificados, los quórums supramayoritarios, son para materias muy, muy específicas. Rigen in actum, si es que se logra el apruebo por parte de la Convención. Si es que hay nueva Constitución. Rigen in actum los nuevos quórums o no. Y esto es muy importante desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque significaría que el actual gobierno tendría mayorías, mayorías importantes. Y por lo tanto, seguiría rigiendo la Cámara de Diputados, el Senado, pero con nuevos quórums. Y esto es lo que propone el gobierno a través de una minuta. ¿Lo propuso quién? George Jackson, el secretario general de la Presidencia. ¿Y por qué? Porque esto tendría una consecuencia muy importante para la aplicación del programa de gobierno con la dictación de nuevas leyes. ¿Cuál es el ambiente de la Convención con respecto a esto? Esa es la pregunta. Está muy, sí. Está muy dividido. Está muy dividido la Convención Constitucional. Porque si bien en algunos sectores dicen que se tiene que regir, por mayoría simple, los distintos quórums. Algunos dicen que no debería ser inactum, que debería ser de una manera progresiva. Otros dicen, por ejemplo, desde la derecha, que esta interpretación que hacen desde la Secpress es porque les conviene, desde el punto de vista político, y que si bien se han dado recomendaciones para que la nueva Constitución, simplemente de una manera progresiva, incluso lenta en el tiempo, no se entiende que respecto a estos temas políticos, como los quórums, quieran que rijan inactum. Y por otro lado, hay quienes dicen que, si bien podría ser una buena idea que la mayoría simple rija en el Congreso Nacional inactum, se corre el riesgo de que esta nueva Constitución, en caso de que sea aprobada en el plebiscito de salida, sea una nueva Constitución flexible y modificable, muy fácil de modificar, a diferencia de otras constituciones. Recordemos que actualmente la reforma constitucional tiene un quórum de dos tercios, un artículo transitorio es de tres quintos, y en este caso pasaría a ser de mayoría absoluta, mayoría simple. Y respecto a los proyectos de ley, claro, dicen que es una interpretación política por parte del Ejecutivo. Muchas gracias, Daniela. Buenos días. Gracias, Daniela. Hasta pronto. Hablábamos acerca de algunas entidades que se ven afectadas por los cambios que presenta el borrador de la nueva Constitución y que han advertido que están quedando algunos vacíos. Está, por ejemplo, el Banco Central, está el Tribunal Constitucional. Partamos por el Tribunal Constitucional porque iniciando esta semana, tanto este tribunal como otras instituciones enviaron sus observaciones a la comisión, una de las que estábamos hablando, la de normas transitorias de la Convención. Y ahí plantea algunos reparos a normas que ya forman parte del borrador y también advierte de ciertas dificultades vinculadas principalmente con lo acotado de los plazos para transitar de el actual Tribunal Constitucional a la renovada Corte Constitucional. Esto afirma la magistratura sin perjuicio de valorar la decisión de sugerir la creación de este órgano jurisdiccional especializado para ejercer el control de constitucionalidad de la actividad del poder estatal. Y ahora, entre sus aprensiones, apuntan a que la inaplicabilidad de preceptos legales propuesta por la Convención no alcanza, dicen, a cubrir otras hipótesis de inconstitucionalidad que es necesario considerar. No existe en las normas ya aprobadas un mecanismo de control para declarar inconstitucional un precepto legal que no haya sido previamente declarado inaplicable, advierte. Y agrega, especialmente cuando se vulneran principios de reglas orgánicas establecidas en la Constitución. Para el Tribunal, entre otras cosas, al encontrarse restringido entonces el ámbito de conocimiento de la Corte Constitucional solo a la inaplicabilidad por afectación de los derechos fundamentales en relación con una gestión particular y, por lo tanto, un control concreto de constitucionalidad sin que se contemple alguna forma de control en abstracto de los preceptos legales. Y cree asimismo que diversos conflictos constitucionales van a quedar sin solución. Y constata además en este informe que presentó el Tribunal Constitucional una regresión en el derecho de las personas de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva al restringir la solicitud de inaplicabilidad al juez de la gestión sin que las partes puedan ir directamente a la Corte Constitucional. También menciona el documento los vacíos que se aprecian en materia de tratados internacionales en el control de las reformas constitucionales y en asuntos tales como inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios las inhabilidades que afecten a un ministro de Estado y las inhabilidades del presidente electo del que está en ejercicio y el pronunciamiento sobre la renuncia de este último. Y finaliza el Tribunal con observaciones también respecto de las normas transitorias. Dice, los plazos de instalación de la Corte Constitucional en cuanto a la suspensión del Tribunal Constitucional a su funcionamiento en un periodo intermedio y a un sistema de control constitucional durante el periodo transitorio. Y observa que hay algunos plazos que son excesivamente cortos como el de cuatro meses para la instalación de la Corte Constitucional lo que hará difícil que puedan ser cumplidos y que hay un periodo en el que no está claro qué sucederá porque mientras no entre en funcionamiento la Corte Constitucional el Tribunal Constitucional seguirá conociendo únicamente las causas que ya están radicadas en él hasta su sentencia de término por lo que se producirá un espacio de tiempo en el que no habrá órgano alguno que pueda entrar a conocer algunos conflictos de constitucionalidad. Y le mencionaba también al Banco Central que también se ha comunicado con la convención entregó un documento de cinco páginas con comentarios acerca del borrador de la nueva constitución que entregó la presidenta del Banco Central que es Rosana Costa a la Comisión de Normas Transitorias. Ahí advierte riesgos de implementar de una vez el aumento de consejeros de cinco a siete y la existencia de un eventual vacío legal. El texto aprobado por el Pleno señala que los nuevos consejeros del ente emisor deberán designarse dentro de treinta días contados desde que comienza a regir la constitución y por las autoridades que establece la carta fundamental. Lo que llama este informe dudas relevantes se refieren a que los integrantes los definirá la o el presidente de la república con acuerdo de la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de las Regiones en una sesión conjunta. De aprobarse la nueva constitución. Si la entrada en vigor de la misma tiene lugar con anterioridad a marzo de dos mil veintiséis que sería lo más esperable se produciría un vacío respecto a las autoridades encargadas de concurrir con su acuerdo y aprobar los nombramientos correspondientes, dice Costa. Y agrega que hasta el momento no se tiene conocimiento de alguna norma que establezca que el Senado será el encargado de ejercer las atribuciones asignadas a la Cámara de las Regiones mientras esta no se instale y comienza a funcionar. La presidenta del Banco Central indicó que diversos organismos internacionales han reconocido que la renovación por parcialidades individuales y diferida en el tiempo de los consejeros se destaca como un elemento fundamental para asegurar la autonomía de los institutos emisores puesto que permite la continuidad de la toma de decisiones como también la reducción de la influencia política de corto plazo en la conformación de organismos técnicos. Este mismo documento remitido por Rosana Costa presenta dos fórmulas para el aumento del número de los consejeros. Explica que de mantenerse que los nombramientos de los nuevos consejeros se realice con la aprobación de las autoridades que establece la nueva constitución once de marzo de dos mil veintiséis dichas designaciones podrían tener lugar a fines de dos mil veintiséis y de dos mil veintiocho. O bien propone que excepcionalmente estos dos nombramientos nuevos podrían efectuarse por una sola vez de manera conjunta siempre en dos mil veintiséis pero fijándoles duraciones diferenciadas de diez y ocho años respectivamente de manera dice de asegurar que la futura renovación de estos dos puestos se realice de manera aislada y sin toparse con la renovación de los otros cinco cargos. Y también el Congreso formuló algunas observaciones. Los presidentes de la Cámara Raúl Soto que es del PPD y Álvaro Lizal de presidente del Senado Partido Socialista remitieron antenoche una carta cada uno a la mesa de la convención para responder acerca de las normas transitorias que afectarían el rediseño del actual poder legislativo el cual en la práctica dejará de existir tal como se conoce. Las dos cartas ponen el acento en los plazos en materia de las normas transitorias por ejemplo la respuesta de los diputados apunta que la convención constitucional debe considerar plazos razonables para que los poderes constituidos puedan dictar las normas adecuatorias de la legislación vigente con el texto propuesto. Como es de conocimiento de vuestra excelencia dice la carta existen diversos preceptos que entregan al legislador la potestad de regular materias incorporadas en el texto de ese órgano constituyente que demandaría la modificación de la legislación vigente o la dictación de una legislación completamente nueva. Y apunta a otros aspectos en discusión la propuesta constitucional considera un nuevo tipo de proyecto de ley que permite a la y los parlamentarios presentar mociones sobre materias que corresponden al dominio del ejecutivo principalmente relativas al gasto público y otras cuestiones similares. La exigencia constitucional previene un número alto de mociones para presentar una iniciativa en ese ámbito y además un informe técnico de la Secretaría de Presupuestos. El Congreso Nacional en la actualidad tiene una pequeña oficina presupuestaria que no cuenta con los recursos para afrontar seriamente dicho cometido. Se requerirá para elaborar un informe de esa naturaleza de mayor infraestructura personal adecuado y normas legales claras que protejan y regulen su accionar. Sobre este punto del punto anterior dice el texto la Cámara cree del todo conveniente que una norma transitoria debe suspender la vigencia de tales proyectos hasta que el Poder Legislativo no cuente con las capacidades adecuadas para tener un informe técnico comparable con los que hoy emanan por ejemplo materia del gasto público del Ministerio de Hacienda a través de su dirección de presupuestos. Sobre la Cámara Alta su respuesta también pone el foco en mantener el mandato para el que los que para el que fueron elegidos los senadores. Una de las ideas que ha circulado desde la convención es hacer el recambio del sistema legislativo en cuatro años lo que cuadra con los diputados que terminan su periodo en dos mil veintiséis pero en el Senado la situación es más compleja porque solo una parte de sus integrantes permanece por cuatro años sin embargo el resto fue elegido hasta el año dos mil treinta. Si hay una pregunta que se están haciendo varios mira ya lo hacíamos cuando terminó el trabajo del pleno de la convención respecto de que iban a ser los convencionales que no estaban participando de las comisiones de normas transitorias de preámbulo o armonización nos preguntábamos mientras todavía está funcionando la convención pero hay una esa misma pregunta pero ya al futuro es que qué va a pasar con ellos si es que van a ser candidatos o no. Quiero plantear un tema que no se ha hablado mucho lo dijo el convencional de renovación de renovación nacional Cristian Món que ver al intervenir en la comisión de normas transitorias que comenzaba a debatir las propuestas en torno a los plazos para implementar la nueva constitución en caso de respaldarse en el plebiscito. Pongo sobre la mesa si vamos a discutir una inhabilidad para que los que estamos aquí no podamos ser candidatos en las elecciones porque puede haber un incentivo gigante para ser candidato y acelerar el proceso electoral algo muy legítimo pero no sé si será correcto para la buena toma de decisiones dijo él. Porque habría un conflicto de interés ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. En su alocución además recordó que para el acuerdo del 15N 15 de noviembre de 2019 que dio origen al proceso constitucional se contempló que los integrantes del órgano no pudieran postular a elecciones populares mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que se cenen sus cargos la pandemia sin embargo dejó esa norma desfasada y si bien la actual constitución mantiene esa inhabilidad el calendario electoral contempla recién en dos años más las elecciones municipales y en 2025 las parlamentarias ayer en todo caso en la sesión no se abordó el tema pero el planteamiento de Monquiver llamó la atención de sus pares fue comentado internamente en la centroizquierda de hecho algunos leyeron sus dichos como un mensaje a grupos independientes de izquierda que han planteado que se deben adelantar las elecciones recuerdan una frase que circuló en algún minuto que era resetear todo en un año partir después de eso de cero y que esto obligaría a regular el periodo de inhabilidad ayer consultados por el tiro el mercurio distintos bloques coincidieron en que este será un debate que habrá que abordar y algunos se abrieron incluso a aplicar una medida así que dure hasta las próximas parlamentarias parece pertinente buscar una regla que si tenga el mismo efecto deseado del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y eso es que no podamos competir en las elecciones de 2024 o 2025 habrá que definirlo como comisión y debatirlo opina Tomás Laibe que es del Partido Socialista lo mismo dijo Jennifer Meya del Frente Amplio quien dijo que no le complica que exista una inhabilidad hasta el próximo periodo eleccionario creo que sería un excelente señal y añadió estoy de acuerdo con extender hasta la próxima elección que sería en dos años pero también quiero escuchar las demás voces dijo Fuat Chaín de la democracia cristiana calificó como razonable el planteamiento sobre todo si algunos pretenden tener una especie de reseteo y adelantar los procesos electorales él manifestó en todo caso que si el calendario electoral se mantiene no veo mayor complicación en que no esté esa inhabilidad porque faltan dos años y medio para la elección municipal y tres para las parlamentarias de la democracia